No me lo dijo, no me lo dijo Lo siento mucho, es mi culpa, es mi culpa Jihan no quería decir eso Jihan, no quería juzgarte No es cierto, Jihan, de verdad que no quería ¿Quién diablos es? Cuéntanos cuál es su nombre y apellido Lleven a la comisaría, sea cual sea su delito saldrá a la luz Es evidente que no es su nombre En realidad lo conoces Es cierto Todos ustedes lo conocen Hijo Mert, ¿estás bien? Violent Yo mate a Angie Mert, hijo mío No digas tonterías No te metas conmigo No me toques No, no me toques Mert, ¿qué haces? Un minuto, un minuto, nadie va a hablar Nadie va a hablar Yo la maté, Violent, te lo aseguro Nadie va a hablar Mert, cállate Mert, cállate Yo maté a Angie Mert, no digas tonterías Él no la mató, Violent Yo la maté Lo hice Está mintiendo, Violent Está mintiendo Hablaremos de esto en la comisaría ¿De acuerdo? Lo hice, Violent Está mintiendo, Violent Lo hice, se los aseguro Él solo se siente responsable de la muerte de Angie, Violent Es por eso que actúa así Un minuto, un minuto ¿Así que quieres cargar con la culpa de tu hijo? No, Violent No es así Está mintiendo, te lo juro Está mintiendo Un minuto, es Violent Hay un policía aquí Hermano Golpí la cabeza de Angie contra la pared del garaje Luego la escondí en el garaje La llevé al jardín y la enterré Yo lo hice Fui yo, yo ¿Por qué diablos no me escuchas? Nadie, nadie va a decir nada Un minuto No lo puedo creer Yo también estuve allí Lo hice, te dije que lo hice Lo hice yo ¿Qué estás haciendo? ¡Basta ya! Por favor, escúchame, hermano Escúchame Mert, ya basta ¡Ya basta! Es suficiente, cállese Imchi ¡Mi hermano mató a Imchi! ¡Chembre! ¡Contrólate! ¡Es suficiente con lo que has hecho! No he hecho nada ¡Cállate! ¡Chembre, cállate! ¡Cállate! ¡Chembre, cállate! Ailin, Ailin ¡Basta! Un minuto, un minuto ¡Cálmense! ¿Qué vas a confesar? ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Todo el mundo sabe lo que hiciste! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada, Astra! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¿Qué pasa aquí? ¿Están todos locos? ¡Mamá! ¡Cállense todos! ¡Un minuto! ¡Me llevo a todos detenidos! ¡Nadie va a hablar más! ¿Entendido? ¡Lo hice, hermano! ¡Lo hice! ¿Por qué no me escuchas? ¡Mert, cállate! ¡Ya basta! ¡Fui yo quien lo hizo todo! Grita todo lo que quieras Pero no te hagas esto, hijo No te hagas esto No arruines tu vida Solo porque estás enfadado con nosotros, hijo No hagas eso, Mert Yo hice esto, Violent Fui yo quien lo hizo todo ¿Sabes lo que significa ser un asesino? ¿Sabes lo que significa vivir con esta deshonra El resto de tu vida? Y lo que es más Cuando no eres culpable en absoluto Tu hermana está enferma Enferma No puede distinguir lo bueno Hermano Violent, llévame No es consciente de que está mal Por favor, llévame lejos de aquí ¡Mert! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Nadie va a hablar entre sí! ¡Cállados todos! ¿Se volvieron locos? Llamaré a un equipo policial ahora mismo Te envié nuestra ubicación actual Ven ahora ¡Date prisa! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos estás grabando! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando a alguien a quien atacar? Aileen ¿Qué? No estoy grabando nada Cállense todos y siéntense por favor Y Azra, deberías irte Lo que hayas grabado Debes borrarlo No he grabado nada Se han vuelto locos Azra Tranquilícense todos Y siéntense hasta que llegue El equipo de policía No hay nada que esperar, Violent Ya te hemos dicho Que Mert no ha hecho nada No lo hiciste Lo he hecho Es suficiente, ¿verdad? No has hecho nada Hace todo esto Para castigar a Violent Lo hace para castigarnos Entiéndelo, por favor Hace todo esto Para castigarnos Entiéndelo, por favor Chembre Chembre, confiesa Cuenta lo sucedido De inmediato Deja de actuar Y cuéntalo Solo hazlo Tú elegiste a tu hijo Elegiste sacrificarme No he hecho nada malo Desde el principio Supe que vi algo raro En este chico Pude sentirlo Azra, hija mía Has vuelto a caer de pie Ahora estás en mis manos Voy a grabar Voy a grabar la entrada De la casa Para que se vea bien Queridos espectadores Tengo una noticia sorprendente Para ustedes Mert Firtina El asesino de Indy Chilmaz Acaba de admitir Ante la policía Haber cometido el crimen Yo estaba allí Mientras se vivía En esos momentos de terror Van a ver esta noticia especial En el programa Llamado Detrás del criminal No dejen de seguirnos Sigamos juntos En la búsqueda del criminal ¿Kashla? Escucha Tengo una noticia sorprendente Voy a enviarte algunos videos Edítalos Prepara una introducción Y difúndela enseguida Eres perfecta entonces ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Fue Mert quien mató a Indy Y lo tengo todo grabado en video Una exclusiva para nosotros Envía un reportero Y una cámara a la comisaría Y aquí de inmediato Vamos, difúndelo Kashla, rápido Oh, pobre Indy Oh, Indy Tal vez haya soñado Toda su vida convivir En una casa como esta La casa con la que soñaba Se convirtió en su tumba Dios es grande Dios es grande ¿Quieres un poco más sete? No, gracias Ven aquí Siéntate Ven, ven Mira He estado pensando en ello Pero no consigo entenderlo ¿Quién le ha hecho esto a nuestra hija? No se me ocurre nadie más que ese chico Me pregunto Si Indy Le dijo que viniera a pedir su mano Y tal vez El chico no se atreviera a contárselo a su familia No pudo contarlo ¿Podría ocurrir algo así? ¿Eh? ¿Cómo puedes pensar esas cosas? ¿Por qué dices eso? Yo misma quería amarte Quizá Él sí se lo dijo a su familia Y cuando lo hizo Se desató el infierno ¿Eso es posible? Oh, Aileen Su mirada no me gusta nada La mirada de esa mujer no es buena No digas esas cosas Es pecado ¿Entonces qué? ¿Eh? Te comportas Te comportas Como si no supiera nada Te comportas Como si yo Me hubiera pasado la vida entera Tirado en este sofá Quizás el dinero que te dio esa mujer Esté manchado de sangre No, Jalil Por favor Querían a Imchi Como a su propia hija Vamos, Gulsum No hagas eso Por Dios ¿Crees que todos son honestos como tú? ¿Sabes lo que piensan de nosotros? Discúlpame, Gulsum Pero nos Nos ven como a sus mascotas Nos quieren en apariencia Pero no nos abrazan Nos quieren de palabra ¿De verdad crees que habrían aceptado Que nuestra hija fuera su nuera? Se deshicieron de ella Ya basta Cállate Cállate Todos son malvados Todos son diabólicos La única persona buena eres tú Solo tú eres inteligente Eso es desagradable Es pecado Violent Podemos hablar un minuto Antes de que lleguen los equipos policiales Hablarás de eso en la comisaría, Jihan Sí hablaré de ello, Violent Puedo hablar en la comisaría y en la corte Puedo, pero Solo escúchame dos minutos Dos minutos en honor a todos estos años Va a decir mentiras, Violent No lo escuches Merd Mira, vas a arruinar toda tu vida Por un enojo del momento Y después te arrepentirás Te arrepentirás Ahí lo tienes Ya ves Lo ves Hace todo esto para castigarnos Quiere castigarnos Es inocente, Violent Mamá, ya basta Basta Vas a hacernos daño a todos Para salvar a mi hermano Sigues diciendo Yemre lo hizo Porque soy menor No he hecho nada Ailin Basta Yemre, ve a tu habitación Ve a tu habitación, hija ¡Yemre! Violent, tenemos que hablar Mira, ¿lo ves? Tenemos que hablar dos minutos Grabaré un video de confesión Lo contaré todo Mert Hijo mío Hijo mío ¿Por qué haces esto? Por favor, no lo hagas Te lo ruego Por favor ¿Sabes qué he estado pensando Desde que supe la verdad, mamá? ¿Cuál es el castigo Por lo que has hecho? ¿Cómo pagarás el precio Por ello? Aquí estamos Mamá Mi vida Terminó Mi amada Murió Mi madre Padre Y hermana Murieron Sé muy bien lo que mereces Y lo lamentarás Por el resto De tu vida Solo así podrá Aliviarse mi corazón Violent La razón por la que te hemos llamado hoy Era De hecho Confesártelo todo Entonces llevan días jugando conmigo Vamos a arreglar esto en privado Más tarde Violent No espero que me entiendas Porque no tienes un hijo Pero íbamos a contarte todo esta noche Por eso te habíamos invitado Yemre lo hizo Fue Yemre quien hizo todo Pensó que Inji y yo Teníamos una relación Estás diciendo tonterías No, no son tonterías Violent En absoluto Yemre pensó que Inji y yo Teníamos una relación Luego la llevó al garage Discutieron Y ocurrió un accidente Inji cayó al suelo Y se golpeó la cabeza Ailin y yo No sabíamos qué hacer Ailin y tú ¿Abogados Entraron en pánico? Sí, entramos en pánico No sabíamos qué hacer Pero no se puede Entender algo así Si no lo experimentaste Por supuesto Así que fuiste tú Quien dejó A esa pobre chica En el fondo De ese acantilado ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Son muy buena gente, ¿verdad? Muy, muy buena gente. Querían a Inji como su hija. Sobre todo ese chico Merd. No podría matar una mosca. Vamos a encontrar a Inji, te lo prometo. ¿Puede el padre o el hermano haberle hecho algún daño? ¿Qué pasó con Inji entonces, tía Gulsum? Bueno, 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 no te preocupes, no te preocupes. No hay de qué preocuparse, lo prometo. Vamos a encontrar a Inji, ¿sí? Inji era mi novia, tía Gulsum. ¿Dónde está Inji? Dime, mi niño. No lo sé. No lo sé, pero pienso en ella a diario. Pienso en ella todo el tiempo. Y yo... Merd. ¿Eh? ¿Siguen siendo buena gente? ¿Lo ves? ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Gulsum? No lo sé. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Gracias! 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 Estoy muy preocupada y conmocionada. Primero, nos enteramos de que Imchi y mi hermano tenían una relación secreta. Aunque mi familia ha podido superar esa conmoción inicial, ahora... mi hermano confesó... que mató a Imchi. Lo siento. Me siento un poco mal. Oye, Emre, cariño, no te esfuerces, ¿sí? Sin embargo, hay algo que quisiera saber. ¿Por qué crees que tu hermano hizo algo así? Quiero decir, ¿tuvo una discusión con Imchi o ha pasado algo? ¿Sabes algo al respecto? Sí. ¿De qué se trata? Creo que mi hermano... amaba mucho a Imchi. Pero bueno, no sé cómo decir esto, pero es un poco incómodo. Creo... Creo que Imchi tenía otro amante. ¿Cómo dices? Es decir... Pensándolo bien... Imchi se veía con otra persona. Por desgracia, mi hermano se enteró. Se enteró... de que ella no lo amaba. Que solo lo usaba por su dinero. Quizá tuviera una discusión. Mi hermano la golpeó en la cabeza y... ocurrió esta situación dramática. que nos... que nos trastornó a todos. ¡Ay! Nos trastornó a todos. Ah... Bueno, Yembre... Este... escenario... es algo... que imaginas o... se trata de algo que hayas presenciado... realmente. Mira, Azra, no quiero hablar más. Una persona ha perdido la vida aquí. Pero mi hermano no está en la comisaría. También se llevaron a mi madre y mi padre. Estamos solo con mi hermana. Con mi hermana pequeña, Melissa. Les ruego que liberen a mis padres. No son culpables. No son culpables. Esto es lo único que puedo hacer. Bien, querida Yembre. No te alteres ni te agotes más. Muchas gracias, Curta. ¿Cómo estuve? ¿Estuviste bien? Sí. Estuviste bien. Quiero decir, muy bien, querida Yembre. Ya te he dicho antes que tenías cualidades para la pantalla. Creo que deberías considerar dedicarte a la actuación... o incluso puedes escribir historias y representarlas muy bien. De verdad. Eso espero. Bien, querida Yembre. Me pregunto... si lo que contaste es verdad o dijiste... todo eso para, ya sabes, tener más rating o... por otro motivo. Ay, Asra. Por supuesto, estoy segura. No quería hablar mal de esa chica muerta y enterrada, es todo. Eso sería muy feo. ¿Entonces fuiste testigo? Por supuesto. La fui, estoy segura. Luego viste a Mert y le contaste, ¿verdad? No, por supuesto que no. Tía Gulsum. ¡Hola! Tía Gulsum. Melissa y yo nos quedamos solas. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que has venido. Más espacio, hija mía, más espacio. Apenas puedo mantenerme en pie. Ay, te contaré todo lo que ha pasado. Lo vi en televisión. Señora Gulsum, estamos todos conocidos. Mi madre y mi padre están... Quiero decirle que siento su pérdida. ¿Quiere decir algo sobre este asunto? Lo haría, ¿verdad? Mi madre y mi padre están en la comisaría. Están en la comisaría. ¿Le gustaría hablar? Sí. Sí, voy a hablar. Sí, señora. Pase por aquí. ¿Estás grabando? Queridos espectadores, tengo aquí a la madre de Inji Gilmas, la señora Gulsum. A ella también le gustaría decir algo. Sí, señora Gulsum. Lloré por mi hija durante días. Ni siquiera sé qué decir. Fingieron sentir pena por mi hija delante mío. Espero que la condena de mi hija las persiga. Espero que se ahoguen estas mentiras. Sí, queridos espectadores. La señora Gulsum está muy triste. Es una madre afligida. Y muy enfadada. Y tiene razón en estar enfadada. Queridos espectadores, aquí llega Chetín, el hijo de la señora Gulsum. De hecho, Chetín tenía dudas desde el principio. Pero la señora Gulsum no quiso creerle. Eh, corta. Salgamos a la... ¡Mamá! Querido Chetín, siento mucho tu pérdida. Que Dios te dé consuelo. Mamá, ¿qué pasa, mamá? Chetín... Quiero decirte de nuevo que siento tu pérdida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmate, cálmate. La policía está haciendo su trabajo, hermano. Azra, ¿sigues grabando en la escena del crimen? Nos vas a meter a los dos en muchos problemas, te lo aseguro. Por favor, sal de aquí. Me vas a obligar a traer a la policía. ¿Cuál es el problema? Vi a la señora Gulsum y vine a consolarla. No estamos grabando ni nada de eso. Señora Gulsum, estoy muy sorprendido. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ocurrió? ¿Fue realmente él que lo hizo? ¿De verdad dijo que lo hizo? ¿Lo dijo? Díganmelo, por favor. ¿Lo saben sus padres? Después de tantos años con ellos, no lo perdonaría. Eso dijo. Lo oí decirlo. Lo siento. Oficial, lo dije antes. Tuve dudas sobre ese chico desde el principio. Iba a partirle la cara, pero ningún alma me creyó. Está bien, está bien. Ya cálmate. Por favor, váyanse a casa. Los mantendré informados. Quiero ir a la comisaría. Oficial, voy a ir a la comisaría a preguntarle. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Dijo que la amaba. Dijo que la quería, mi hija. ¿Por qué lo hizo? Dijo que la amaba. Voy a preguntarle. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo a los ojos. No los perdonaré jamás. Señora Gulsun, por favor, venga. Deje que nuestro equipo la ayude. Permita que la lleven primero al hospital si quiere. Puede que la dejen ingresada. Me siento mareada. ¿Estás bien? Oh, Azra. No puedo creerlo. Caímos justo en el acontecimiento que perseguíamos desde hace tanto tiempo. Calla, Calla, Calla. Yo estoy en el medio de todo. Tengo piel de gallina. Empecemos. Sí, vamos. Toma esto. Ya estás lista. Estupendo. Claro que sí. Sí, chicos. Todo el mundo. Por favor, silencio durante la emisión. Empieza la cuenta en 3, 2, 1. ¡Empieza! Queridos espectadores, estamos aquí en Detrás del Criminal. Tenemos novedades importantes y una emisión especial. El asesino de Ingi Gilmas, Merth Firtina, confesó el asesinato. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué hizo eso Merth Firtina? ¿Cómo lo hizo? Aún no tenemos información. Sin duda, vamos a descubrirlo en los próximos días. En nuestro programa Detrás del Criminal, les prometimos a toda Turquía no dejar de seguir este caso. Mantuvimos nuestra promesa y no abandonamos el caso. Por desgracia, presencié los acontecimientos. Estaba allí cuando ocurrieron estos horribles sucesos. Transmitiremos cómo la familia Firtina no aceptó los hechos. Su resistencia a la policía y la confesión de Merth Firtina, el asesinato. No es ese tipo de chico, lo conozco y es muy educado. Sí, es verdad, él no es así. Padre Remsi, acabo de prepararte. ¿Quiere algo más? No, gracias. Aunque… Acércame eso, por favor. La derecha Golpué la cabeza de Inji contra la pared del garaje. Luego la escondí en el garaje, la llevé al jardín y la enterré Yo lo hice, fui yo, yo ¿Por qué diablos no me escuchas? Ya basta Sí, queridos espectadores Son momentos traumáticos Muy dolorosos Dos familias, dos casas envueltas en la tragedia La señora Goulson perdió a su hija Inji Los Firtina descubrieron que su hijo es un asesino Pronto difundiremos la charla que mantuvimos con Jembre Firtina Pero ahora hay un dato más que me gustaría compartir La madre de Inji Jailmas, la señora Goulson y el hermano Chetín También están aquí en este momento, los hemos entrevistado Sí ¿Acaso no se lo había dicho, señora Eileen? Uno u otro vendría a mi encuentro Y aquí está Toma esto Y aquí está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video